¡Hola bibliotecarios! Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Edi. Como siempre, mi nombre es Jorka Salgado, ya me conocéis. Y hoy, día 4 de mayo, os hago este vídeo para felicitaros el día de Star Wars. Así que, que la fuerza y la lectura os acompañen siempre. ¡Vamos allá con el vídeo especial! El primer recuerdo que tengo de Star Wars es cuando yo tenía, apenas, creo, porque estoy hablando de memoria, no sé si 8, 9, 10, 12 años, yo soy del 78, de ver el retorno del Jedi en casa, en la televisión. ¡Y qué maravilla! Siempre ha sido mi película favorita y verla en casa por primera vez, las primeras veces. Ver esa guerra final, ese duelo entre Luke y Vader, con el emperador al final, con ese ventanal, con la batalla de naves sobre Endor, es maravillosa. Eso es gloria bendita. ¡Qué maravilla! A mí eso me dejó tocado. Una vez que acabo la trilogía original, pues fui creciendo y fui enganchándome a otras cositas, como los Masters del Universo, las figuras, Ji-Yo, Transformers, bueno, el manga, por ejemplo, con Dragon Ball, One Piece, con todas las cosas esas que salían, Caballeros del Zodíaco, Oliver y Benji, bueno, pues un poquito de Star Wars era una cosita más. La verdad que yo no fui de los fans que siguió, porque hasta las precuelas realmente no volvía a despertar, ¿no? Estuve un poquito hibernando. Y sí, cuando llegaron las precuelas, aquello fue un boom brutal. Tanto el episodio 1 como el episodio 2 me encantaron, las fui a ver al cine, no recuerdo con quién, creo que con la familia, pero fue el episodio 3 lo que me voló la cabeza. Me encantó, o sea, ver todo ese final, esa epopeya, ese drama, esa lucha final, ese Anakin contra Obi-Wan y sobre todo ese Yoda contra el emperador, aquello me voló la cabeza. Fue ese momento en el que realmente empecé a coleccionar tanto cómics, como novelas, como guías, muy poquito a poco, eso es verdad, porque todavía era bastante joven y mi nivel adquisitivo, pues no es el que más tarde, cuando empecé a trabajar, podía ir comprando más cositas. Pues como he dicho, a partir de las precuelas, más o menos en el 2003, 2004 o 2005, no sé exactamente cuánto, empecé a coleccionar. ¿Qué es lo primero que recuerdo? Pues recuerdo empezar a comprar algunos cómics sueltos y recuerdo conseguir el tomo, o un tomo de Imperio Oscuro, no sé si de los antiguos o el nuevo que publicó Planeta Comic, y aquello fue brutal. O sea, Imperio Oscuro es mi cómic favorito y fue una de mis primeras lecturas, de hecho es la primera que recuerdo. Bueno, ¿qué más recuerdo aquella época? Pues recuerdo comprar alguna guía de DK, recuerdo comprar alguna novela del coleccionable de Biblioteca Star Wars, aquel coleccionable negro que estaba la saga de la Nueva Orden Jedi, con Luke, con los Youth and Bone, bueno, pues aquello, imaginaros, ¿no? Las precuelas Imperio Oscuro y los Youth and Bone. Bueno, pues aquello ya fue caer al hoyo, ¿no? O sea, ya me volví un loco de Star Wars, empecé a coleccionar más y más, los libros siempre me habían gustado y los cómics sobre todo, siempre, siempre he sido coleccionista de cómics, de hecho he llegado a tener una gran colección de cómics, no de Star Wars, sino de superhéroes como, pues, de DC, de Marvel, en manga, llegué a tener más de 5.000 y con el tiempo fui cambiando toda mi colección de superhéroes por la de Star Wars, ¿por qué? Pues no había sitio y, de hecho, poder vender esas cositas me dio poder adquisitivo para poder comprar otras cosas de Star Wars. Y como veis ahora mismo, pues sigo siendo un loco de los libros, los cómics y todas estas cosas de Star Wars, me encantan y no creo que lo deje nunca. Así soy yo y así seguiré. Pues todo comenzó en el 2016, creo recordar que alrededor de mayo, a mediados o finales, que se me ocurrió la idea de lanzar la biblioteca del Templo Jedi, primero fue en formato grupo y luego ya lo pasé a página y el grupo se quedó como bibliotecarios. ¿Y por qué? Bueno, pues yo ya llevaba años pululando por las redes en páginas como Star Wars Madrid, Star Wars Spanish Staff, Star Wars Universe, donde había ciertos foros donde hablábamos de Star Wars en general, pero sobre todo a mí que me importaba más, sobre los libros, los cómics y las revistas. Y en varias de ellas solía hacer un hilo donde iba poniendo novedades, donde se hablaba de todo lo que quisiéramos de estos temas. Realmente fue mi forma de empezar, ¿no? El germen de la biblioteca del Templo Jedi se coció a fuego lento. No solo hay, sino recuerdo una página, creo que se llamaba Mundo DVD, donde en uno de los foros había sobre libros, libros en general sobre cine y tal, y me encantaba porque solían llevar la gente, ponía los libros que se iban comprando, grandes ediciones de Star Chain, de todas las editoriales, y también se hablaba de Star Wars, y bueno, pues había algunos coleccionistas allí, y yo empecé también allí un poquito antes que en las páginas que he dicho antes. Y bueno, pues esto es el inicio, ¿no? Y luego, lo que he dicho, en el 2016 se me ocurrió la idea de crear la página, el grupo, en Facebook, porque me parecía mucho más, ¿cómo decirlo? Pues más cercano, ¿no? De persona a persona, y porque el Facebook ya en ese momento era el día a día de la mayoría de personas, por lo menos yo ya, el Facebook, era una herramienta que utilizaba todos los días, y me parecía muy fácil de llegar a la gente, y sobre todo de encontrar más gente como yo, fans de estas cosas, porque realmente hasta entonces, pues conocía a 4, 5, a 6 personas, no más. El resto de la historia ya la conocéis, es... si queréis la repito, pero es tontería. Comenzamos con la página de Facebook, luego vino Twitter, Instagram, luego hice el canal de YouTube, luego iVoox, luego el podcast, luego audios, luego audio relatos, y después de eso ya, pues me quité la espinita de escribir libros, y bueno, pues todo ha ido rodando durante estos últimos años, hemos ido haciendo más proyectos, porque no solo soy yo, hay más gente en la biblioteca, yo soy quizás la cabeza visible, pero tenemos a gente como Alberto López, como Lara Franco, como Alberto Izquierdo, como Ismael, como Rafa Aguilar, bueno, ¿qué te voy a decir? José Agabao, pues un montón de bibliotecarios, que están ahí colaborando, ayudando, y haciendo sus pequeñas cositas, sus pequeños proyectos, y bueno, y luego esta gente también tiene sus propias páginas, que bueno, pues para mí son todos partes de la biblioteca, y todos hacemos lo mismo, es decir, nuestra pasión, Star Wars, es como si fueran mis hijos, ¿no? ¡Hijos míos! Buena pregunta, proyectos futuros, déjame pensar, pues algunos hay, ¿eh? Lo que pasa, que últimamente, pues, entre sacar la página web, darle caña al canal de YouTube, seguir escribiendo libros, pues estoy un poquito parado en nuevos proyectos, pero ya estáis viendo, un par de libros ya tengo en la chistera para ir sacando a lo largo de los próximos años, la página web cada vez tiene más fuerza, estamos subiendo más contenido, nos vamos poniendo al día, tenemos, y estamos buscando colaboradores para poder ponernos al día, subiendo noticias, subiendo novedades, subiendo reseñas, pues bueno, haciendo un lugar, sobre todo interesante, ¿no? Más que importante, lo próximo, inminentemente, es que va a salir el volumen 2 de la antología de relatos cortos de Star Wars, que la tenemos ya hecha, pero con el parón este de la pandemia, pues ha estado un poquito parado, porque no se podía ni sacar, ni imprimir, ni enviar, así que próximamente lo retomamos, o ya os pondremos noticias en los canales habituales, no os preocupéis. Bueno, esta ya la sabéis, El retorno del Jedi, episodio 6, mi película favorita de todos los tiempos. Lucas Skywalker. Leia, siempre Leia, Leia es mi princesa, y siempre lo va a ser. Me quedo con la trilogía original, porque es con la que, pues, crecí cuando era pequeño, y es la que me voló la cabeza con ese episodio 6. De las precuelas me quedo con el episodio 3, La venganza de los Sith, me parece la mejor película de las tres, tiene todo, tiene comedia, tiene drama, tiene tensión, tiene momentos épicos, pero brutales como las peleas, las batallas del final, y me parece que es donde está toda la carga importante de la historia de las precuelas, está en el episodio 3. Difícil pregunta, porque de la nueva trilogía de las secuelas, me gustan las tres películas. Es decir, cuando vi el episodio 7, me gustó mucho, cuando vi el episodio 8, me encantó, y el episodio 9 me ha vuelto loco, así que si tengo que elegir una... ¡Uff! ¿Solo una? Me tengo que quedar con el episodio 9 por una simple razón, porque como en el episodio 3, condensa todo el final, se unen todas las tramas, vemos grandes momentos como la aparición de Han Solo con Ben, como se convierte Ben, Kylo Ren en Ben Solo, la aparición del fantasma de Luke, la batalla final, todos esos Jedi, todos esos Sith, bueno, me parece brutal. ¡Nunca! Pues me gustaría ver una trilogía o unas películas del futuro de Star Wars, años después de lo que hemos visto en las secuelas, cómo se retoma la galaxia, no tiene por qué aparecer Sith, no tiene por qué aparecer el Imperio, pero algo, ¿no? Una historia en la que veamos cómo se desarrolla la galaxia. También me gustaría, muchos años atrás, por ejemplo, en la Antigua República, con algún peligro secreto o algo, ¿no? Con los antiguos Sith, lo que sea. Eso me encantaría también. Pues muchísima gente, porque hay grande, 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 o sea, grandísima gente en el fandom de Star Wars, no solo aquí en España, sino a lo largo del mundo. Es decir, por ejemplo, la Fosa del Ranco, me parece, pues, tremendos, ¿no? ¿Qué voy a decir que no os haya dicho ya? José María Arosa, la primera persona en crear esa revista de Star Wars Magazine aquí en España, y un gran amigo. ¿Qué más? Pues gente como Benjamín Bruña, como José Gracia, como José Antonio Moreno Ávila, con todo el staff de Star Wars Spanish Staff y con todo lo que han hecho de la fiesta fan. Es que hay tanta gente, tanta gente, todos mis compañeros de la Biblioteca del Templo Jedi, y sobre todo, a todos esos fans que no son conocidos, a ti, que estás ahí, que apoyas la saga, que nos apoyes a todos los que creamos, pues, tanto vídeos como podcast, como cualquier cosita, y estás siempre ahí apoyando, dándole a los likes, conversando con nosotros. Bueno, pues muchísima gente a la que admirar. Bueno, y este ha sido el vídeo por el 4 de mayo. Espero que os haya gustado. Solo quería hacer un pequeño vídeo homenaje a este día, hacer quizás una cosita diferente, y simplemente quiero deciros muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que dais al canal, gracias al apoyo a la Biblioteca del Templo Jedi, gracias por estar ahí siempre, y sobre todo, disfrutar de este día, disfrutar de Star Wars, de lo que os guste, y que la fuerza y la lectura os acompañen... siempre. ¡Suscríbete al canal!